A mí, a mí. Está bien, espérense. Pero yo te amo, yo te amo, no me quiero ir. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Le doy, añadir, primero que hice, busqué el video, le di clic derecho y le dije a copiar código de inserción. Código de inserción. Sí, sí. Me voy al curso, añadir una actividad, elijo página, ven, en vez de etiqueta, página. Ah, página, ok. Le doy a agregar. Y en agregar digo, aquí sería, ¿qué yo quiero decir? Esto es introducción a los parásitos. Y yo te digo, en el siguiente video, una descripción, video se presenta las características de los parásitos. Entonces, más hacia abajo, ven aquí que dice contenido. Sí, sí. Página, le doy aquí a esa flechita hacia abajo. Ajá. Que dice mostrar o ocultar botones. Ajá. Y le doy aquí, que dice HTML también. Ajá. Ven. Sí. Le doy un clic. Ajá. Entonces, ahora que aparezca, le doy a pegar. Y le doy otra vez, lo quito de aquí. Y miren, el video ahora apareció ahí. ¿Ocero? Sí. Entonces, le doy a guardar cambios y mostrar, por ejemplo, si quiero que se muestre el video de una vez, para yo ver cómo se ve. Y miren ahí el video. Ajá. ¿Ole? A la orden. Si yo no le doy a mostrar video, no se le va a abrir el video a ellos. Sí, eso, yo lo puse de mostrar video, para que ustedes vean el video. Sí, para que ustedes vean. Miren, cuando yo lo coloco, miren, se queda aquí. Y le digo que yo quiero, vamos ahora a desactivar edición. Ajá. La desactivo. Y dando clic aquí. Se da un edificio de... Le sale el video. Ajá. Y ellos, ahí lo pueden ver. Si yo quiero colocarle una actividad, en la descripción yo lo puedo colocar. Llámala acá. O también, una cosa que puedes poner en la siguiente. ¿Eh? ¿No lo puedo hacer, don Pedro? ¿Hola, don Pedro? Sí, señora. ¿Y cuándo es de esta? Le doy... Esta... Yo le estoy vendiendo en 6.2. ¿Activar edición otra vez? Ok. Vamos a decirle... Añadir... ¿Me siguen? No te seguís bien, porque se oye una venta. Está bien, miren. Voy a agregar otra... Lo voy a hacer de otra manera, el video. Lo voy a colocar de otra manera. Lo voy a decir. Ay, Poli, cuidado, no nos confunda, Poli. No, espérese. Con una sola forma está bien. Y que sea sencilla. Lo que pasa es que voy a hacer un foro con ese mismo video. Para que el estudiante diga lo que opinó del video ahí, el mismo foro. Oh, yo puedo hacer esto. Está bien. Vamos a seguir... Miren. Vamos a decir, agregar una actividad. Ajá. Dile que yo quiero un foro. Ajá. Le doy a foro. Pero hay foro. Ajá. Y le digo agregar. Ajá. O sea, le digo foro. Digo... En descripción pone el foro. En descripción o en contenido. No. Aquí en el nombre del foro pongo lo que yo quiero. Digo introducción, video. Vamos a colocar. Video de introducción. Video de... Introducción. Introducción. Introducción a los parásitos. Oye, cuando se acabe esto, Polina, vamos a quedar de acuerdo. Tú no vas a dar otro de eso. Seguimos mañana o cuándo para completar, por ejemplo, para subir los exámenes, para subir los quiz, esas cosas. Sí, podemos hacer lo siguiente. Podemos seguir, sí. O sea, ¿qué hago? Aquí en la descripción digo. Vea el video. Y... Responda en el foro. Su, qué sé yo, su percepción sobre los parásitos. Le estoy diciendo ahí que tiene que ver el video primero, ¿cierto? Ajá. Vea el video y que luego escriba su percepción sobre los parásitos. Y le digo... Que cada quien haga un... Que plantee un tema. Aquí le doy. Cada persona plantee un tema. Y aquí digo que quiero que se muestre la descripción. Porque esa equita ya está. Y le doy a guardar cambios. Y se le está en el curso. Ok. Entonces, ahora, no es del foro. Vea el foro. Dice, video. Introducción a los parásitos. Vea el video y responda en el foro su percepción sobre los parásitos. Y ahora, desactivo la edición. Ajá. Le pongo el cortejito para que los estudiantes lo vean. Y el estudiante va... Lo que va a hacer es que va a darle clic en el foro. El foro dice... Foro abierto. Cada estudiante va a añadir un nuevo tema. El estudiante. Y digo, parásitos. Qué sé yo. Y yo escribo, son animalitos sencillos. Son malos. Lo que ellos quieran ahí. Dependiendo del video. Lo que ellos quieran. Y yo como maestro... Y uno lo revisa. Y yo como maestro voy a ver qué escribió cada quien. Exacto. Si yo quiero, le puedo dar puntuación en base a ese foro. Si yo quiero. Ya eso depende de cada maestro. O un puesto de datos del video se le puede hacer. También. Entonces, ven. En poco tiempo, hemos programado prácticamente un saludo, las reglas, la evaluación, un pequeño video y un foro. Un foro. Ustedes pueden ir agregando a medida que ustedes deseen. Sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Sí. Sí, está bien. Dígame, ¿qué les ha parecido? Perfecto. Muy bien. Excelente. ¿Y dónde nosotros vamos a ver ese video? ¿Dónde nosotros lo vamos a ver? ¿Tú nos lo vas a mandar a WhatsApp? Ese video yo lo voy a subir a YouTube y le voy a mandar el enlace de YouTube. Poli, ¿y por qué el mío dice grabando? ¿Por qué? Yo no andaba a grabar. Porque yo estoy grabando. Yo estoy grabando. Ah, está bien, está bien. Y al yo estarla grabando entonces, porque también se lo voy a mandar a los maestros que no pudieron estar presentes, pues también lo quisimos. Ok. Apolinar. Dígame. Entonces. Se oye, Apolinar. Te quiero dar la gracia porque tú compartes tu buen deseo, tu compartimiento, es decir, lo que tú sabes, tú lo compartes con los demás. Hace mucho, hace mucho, hace mucho aprendí que de nada sirve saber si uno no sabe compartirlo. A veces no todos somos iguales, sí, de compartirlo. Sí, alto, alto. Bueno, pero que si el que tiene conocimiento no lo comparte en este mundo, el mundo te hubiera estancado. No, y es lo que dice Apolinar, ¿de qué sirve? Tú sabes y no lo comparte, no sirve de nada. Eso sí. Entonces, si ustedes quieren. Oigan, oiganme algo, ¿cuándo es la próxima? ¿Cuándo es la próxima? Para aprender a subir los quicks y las cosas y todo eso y el tiempo que le vamos a dar y que ellos no lo vean. Podemos hacer uno el martes. Den tiempo a que uno haga lo de hoy, la práctica de hoy, que yo me imagino que no lo hemos hecho. ¿A qué hora se tiene? Todo eso, ¿eh? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Digar el lunes? Es el lunes que nosotros ya comenzamos. Lo vamos a hacer. Poli, si yo lo quiero hacer hoy, pero para que lo hablan el lunes, ¿cómo es que hago eso? No, si usted quiere, recuerde, si usted no le pone ese cotejo, al estudiante no le sale. Ok. Cuando yo termino la edición, cuando yo cierro edición, le pongo, ahí es que le pongo el cotejo. Si usted quiere que lo mejan de uno a veintinos, se lo puede quitar. Lo llamamos, Apolina, y le preguntamos, le hablamos por WhatsApp, ¿por qué cosa? Entonces, Apolina, pero dice, decía el instructor del otro, que los estudiantes, por ejemplo, hoy hay estudiantes que ya están explorando a ver si el profesor ha escrito algo. Si uno lo pone hoy, uno se lo puede dejar abierto para que ellos lo vayan mirando y vayan regando la voz. Sí, vale. El profesor escribió o algo. Ya estoy diciendo. Juana, a mí me faltan materias, me faltan cuatro materias. ¿Y dónde están? No me lo han puesto, incluyendo la del lunes, no me lo han puesto aquí en mi cosa. Ok. Revisa el tuyo, a ver si tú tienes todas las tuyas. Yo ni he revisado siquiera. A mí nada más me han puesto diagnóstico y biología, me faltan las otras. Bueno, pues ha sido una buena lección hoy, ya sabemos buscar los videos en YouTube y subirlos, pienso. Ahorita, cuando Apolina nos mande videos, los vemos de nuevo. Ok. Lo voy a subir ahora, lo voy a subir ahora para enviárselo lo más rápido posible. De acuerdo, Poli. Te agradezco en el, digo, en nombre de todita te voy a hablar. Te agradezco en el alma ese apoyo, esa ayuda, esa alimentación que nos acabas de dar. Te lo agradezco. Tú me dices de qué manera te vamos a recompensar. No, miren, mujeres. Vicenta levantó la mano. Dígame, Vicenta. Muy dispuesto. Vicenta levantó la mano, pero Vicenta no tiene ni audio ni cámara. Pero Vicenta lo dijo que no tiene audio. Apareció Vicenta. Sí. Pero no tiene audio, aparece. No, 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 no. Vicenta, no se le escucha, Vicenta. Yo no veo a María. Sí, ella está en el fondo. ¡Oh, Dios, maestra! Se la vi ya, Dios, maestra. Ah, lo que pasa es que ella... Cambió los lentes para colorado. No, no sé. No me oye. No, parece que no. Entonces, señoritas, practiquen lo que vimos hoy y yo les mando el video ahorita, a más tardar una hora. Te esperamos, ¿está bien? Está bien. Está bien, señoritas. Un placer haberte un partido. Un placer para todas. Pasen a bien. Gracias. Miriam, adiós. A las dos Miriam. A las dos Miriam, porque ahora son dos Miriam. Le estamos ganando, Miriam. Le estamos ganando. Gracias, Poli. Bye-bye. Siempre a la orden. Bye-bye, todito. Cuídense. Gracias, Juan. El que perdió, el que no hagan. Poli, voy a esperar que tú lo mandes para yo hacer mi primer trabajo, ¿ok? Fenomenal. Ok, gracias, Poli. Siempre a la orden. Bro, ¿verdad? Sobre. работы. Soy. Gracias.